1859 1859 1859 1859 1859 2059 2159 2100 2200 2200 2300 Si no saben respetarnos, vámonos a darles guerra Rinches de todo el estado, decía Juan Cortina, se roban el ganado Rinches de la madriguera, decía Juan Cortina, se roban la frontera Si dicen que soy un bandido, por defender mi raza, las pruebas yo les pido Juan de Pomoceno Cortina, sacó para los gringos, pistola y carabina Que viva Juan de Pomoceno, que trae para los gringos, pistola y doble freno Gracias.